José Lapalma Rivas, exjugador de Tigres y hoy auxiliar de la Sub-20, habló del nuevo proyecto de Miguel Herrera, en quien tiene depositada su fe. Miguel no es alguien nuevo en esto, ha sido mundialista, entrenador más ganador en América, no es alguien improvisado, es un tipo que sabe, conocedor y ha empezado también, sufrió como entrenador y le está yendo muy bien, gracias a Dios, qué bueno que lo tenemos aquí en el club, yo creo que era la mejor opción para poder que un entrenador llegara en caso de que saliera a Tigres y bueno, hay que apoyarlo de la mejor manera, todas las categorías estamos a la disposición de él y pues bueno, esperemos que como trabajador del club le vaya, es fenomenal el, con números. Cuando hay un proceso, un cambio y todo, hay un tiempo, para eso sirven nuestras pretemporadas, para irte adaptando a un sistema de buen entrenador, creo que Miguel tiene muy buen tiempo, un mes prácticamente, para tratar de que los jugadores opten su, o tomen su forma de jugar prácticamente, pero digo, pero es un proceso, es lo que me refiero con que la gente, de pronto en el primer partido, ay, no quiera ver, que el equipo, cinco goles, va poco a poco, este es un proceso y solo le pido a la gente que no se desespere, pero vamos a lo mismo, confío que va a ir bien al torneo a Tigres. Desde la semana antepasada que Miguel fue a verlos, para ver qué chicos se puede llevar la pretemporada, creo que es algo muy bueno, hoy veo a los chicos, estoy trabajando en la sub-20, estoy de auxiliar y creo que traen esa ilusión, esas ganas de sobresalir y creo que eso es muy bueno y si el apoyo del primer equipo te lo da, pues que mucho mejor. ¿De verdad quieren llegar a lograr ser jugadores de primera edición? Pues bueno, hay que sacrificar muchas cosas y la disciplina creo que es muy importante en estos procesos, pero digo, tienen algo importante, que Miguel de pronto, en sus números o en sus equipos, se ha visto que les gustan los chicos y pues bueno, aprovechen esa oportunidad. Me gusta más lo que estoy disfrutando de mi nueva etapa, que soy cero, un día, mi objetivo principal, así como jugar primera división, quisiera dirigir una primera división, pero todo voy con calma, todas mis etapas de mi vida lo he tratado desde las bases y creo que estas son las bases para poder lograr un objetivo, no quiero llegar de aquí a ser un entrenador de primera división, no, quiero conocer cómo está en cada categoría, ir aprendiendo, porque la verdad es muy diferente de ser jugador a ser entrenador. Es totalmente diferente y disfrutándolo, pero sí, mi objetivo principal, ojalá y Dios quiera me lo permita, ser entrenador de primera división.